En Girón cada vez son mayores las necesidades de cambiar un billete de 100 dólares y cada vez son menos los sitios que los aceptan. Un billete de esta denominación no es recibido en muchos comercios, e incluso en instituciones públicas. Para dar dos ejemplos, en las oficinas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT y municipio de Girón, allí se exhiben anuncios colocados a vista del público, indicando que no se aceptan billetes de 50 y 100 dólares. Aducen las personas que esto es debido a la circulación de billetes falsos, pues en caso de por algún error o descuido se los reciba, es el empleado quien debe responder esa cantidad. En tal caso, la opción es no recibir billetes de 50 y 100 dólares, provocando así una situación difícil a las personas que desean cancelar algunas cuentas. En el municipio se manifestó que en ocasiones sí se reciben luego de revisar el billete e identificando a la persona que lo entrega. Pero también hay muchos negocios en donde sí los reciben, pero aquellos propietarios luego se encuentran con una dificultad. Cuando requieren hacer depósitos o pagar, es difícil volverlos a la circulación y representa un pasatiempo. Para depositar en los bancos, hay que llenar formularios con los datos de quien los deposita y escribiendo la serie de cada uno de los billetes. Un trámite muy largo si son varios billetes. Pero las personas se preguntan ¿por qué también los bancos no facilitan el desglose de los billetes que ellos entregan a los ciudadanos en caja? Pues existen denuncias de que de las propias entidades bancarias han salido billetes falsos. Y es allí donde el ciudadano tiene todas las de perder. Las personas que elaboran en los dos bancos existentes en Girón dicen no tener autorización para brindar entrevistas. Pero se pudo conocer que la exigencia de cumplir estos trámites radica en que desde las entidades que regulan se exige como una medida para prevenir actos de lavado de dinero y circulación de billetes falsos. Pudiendo de esta manera, en caso de detectarse estos ilícitos, conocer a la persona que entregó ese dinero. La gerente de la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón, Marta Cobos, dice que los formularios son entregados al Banco Central y al parecer van a realizar una nueva disposición porque han invitado a una capacitación al respecto esta semana, el Banco Central del Ecuador manifestó. De esta forma los billetes de mayor cotización en el país son aceptados con trabas. Y las entidades que deberían ser referentes para garantizar su circulación más bien son las que imponen miedo en la ciudadanía. www.agiras.net.es El portal de Girón